Como les decía, estamos empezando una nueva semana, esta semana que la Shashu Fetim y Bezrat Hashem, exactamente dentro de ocho días, el próximo domingo, vamos a iniciar con las Selijot, según la costumbre de los Sefaradim como sabemos, estos rezos son antiquísimos, son rezos que fueron compilados por nuestros sabios hace, algunos dicen que 1500 años atrás, en época de los Geonim, otros dicen que un poco más tarde, 1000 años atrás esta semana que pasó estuvimos estudiando un poco acerca de la biografía de Rav Yehuda Alevi, el autor de El Kuzari y de Rav Shlomen Gabriel y de otros tantos Paitanim, poetas del pueblo de Israel y sabios y es de esa época, muchas de las Selijot que nosotros, por ejemplo, Yashim Ha'e Bioneja es una de las más célebres poesías, de las más célebres de Tefilot que compuso el Rav Yehuda Alevi entonces que entonamos en la Selijot, que entonamos, bueno aquí la costumbre es hacerla durante los días de misericordia pero en muchos lugares se dice todos los días de Selijot ahora hay una pregunta, Zerat Hashem, que el mérito que se desprenda de estas palabras de Torah esta Selijot sea para Refugá Shelemá, Refugá Nefes, Shufuá Ukol, Sha'ar, Jolay Israel todos los enfermos de Israel que reciban sanidad completa y en particular de este Ka'al Kadosh Amén una pregunta que aparece en los libros de Selijot que ustedes van a leer y sobre esa pregunta hay distintas respuestas entonces vamos a explicar un poquito, Zerat Hashem, en unos minutos que, por qué hay distintas respuestas y es, hay apartados, hay partes de las Selijot que están escritas en Aramit, en Arameo entonces hay discusión de si se puede, cuando una persona reza solo decir estas partes en Arameo, decirlas o mejor saltearlas entonces, según la Kabbalah, no es bueno rezar en Arameo solo ya que el Arameo, como trae la Gemara, es el idioma y aquí lo trae en estos libros de Selijot que manejamos acá dice que el Arameo es el idioma que los ángeles no entienden y ya que nuestras tefilot se elevan a través de ángeles por consiguiente, cuando uno está solo o no hay miniam o reza sin miniam se debe saltear estas partes en Arameo también eso tiene fuente en la Gemara, en Maset, Berajot, eso que citan y también dice que el Arameo es el idioma del Kishuf, es el idioma de la brujería entonces, sí, es verdad cuando dicen los magos, ¡abra cadabra! ¿qué sigue? eso es Aramit eso es Arameo muchas de las cosas que se estudian de otro lado que no van a entrar ahí, se escritan en Arameo y se hablan en Arameo dice que el Arameo es el lenguaje de la impureza del Kishuf, de la brujería y de todo tipo de cosas de otro lado pero eso hay que cuidarse pero también el idioma hoy en día de nuestros otros sagrados en Talmud, está en Arameo pero bueno, entonces, ¿cómo hacer? según los Mecubalins dijimos que no es bueno nunca rezar en Arameo en Arameo entonces, cuando hay una discusión Madroquet así dice que sí, dice que no Raúl Badia dice que no Raúl Badia dice que no se basa en la cabala y dice no entonces, otros Postkin dicen que sí Raúl también dice que no pero otros, como digo como el Raúl Pérez y otros Jajamín Grandes dicen que sí el Raúl Toledano también el Megarrocai muchos Postkin Grandes dicen sí, sí se puede sí se puede entonces, ahí Madroquet estudiando un poco si se dice en español también se puede todo el problema los que dicen que no es el Arameo entonces, también se puede decir en español o en otro idioma que la persona entiende y si quiere cumplir con todas las opiniones lo que dice que sí, lo que dice que no si lo dice en español lo dice en el idioma que entienda con eso sale desolidación pero en realidad, si la persona lo quiere decir tiene que envasarse y lo puede decir ahora, la base de la Seligot son los trece atributos de misericordia entonces, esto se puede decir solo o no se puede decir solo los trece atributos de misericordia Amonai, Amonai, Elra, Jumbe, Hanum Ere, Apain, Berajeset, Bemet si una persona reza solita en su casa o en un lugar donde no hay Minyam puede decir los trece atributos de misericordia o no los debe decir entonces, también en esto hay Madroquet siempre que responda depende o hay Madroquet, va a ganar nunca va a perder entonces, hay discusión ¿por qué? porque en realidad es un pasuch de la Torah ¿sí o no? es un pasuch de la Torah pero allá, quizá, lo leemos en los ayunos y lo leemos por atrás ¿verdad? entonces, si se dice que se lee con Tamer a Mikra como si estuviera leyendo el Sefer Torah se puede es una persona que reza solo hay quien dice el Ben Yishai dice no, se puede pero solo decirlo una vez no todas las veces una vez como si fuera Tamer a Mikra y listo así es la mejor forma de hacer hacer la pregunta del Ben Yishai y otros dicen no, se puede decir siempre como si uno estuviera leyendo un pasuch de la Torah si tú tomas el Humash y lo lees en el capítulo 33 del libro de perdón, 34 del libro de Shemot lo vas a decir entonces, aún si no se lee está estudiando eso en Shabbat aún si no se lee como con Tamer a Mikra también se puede leer si uno reza solo ¿con qué? con la intención de que uno está leyendo un pasuch de la Torah no que está evocando los 13 atributos de misericordia pero en resumidas cuentas lo mejor es rezar con Minyan siempre hacer la serijot con Minyan siempre y así seguro todos están de acuerdo que Akadosh Baru va a recibir nuestros rezos para bendición para salud para alegría para perdón de pecados y para decretarnos para un año lleno de bendiciones desde su principio hasta su final Amén ¿Alguna pregunta? Sí En alguna parte cuando hay nueve personas en su orden se le puede llegar como dicen nueve personas hacen el vallavor ¿es costumbre? Es basado en lo que acabamos de decir es que aún si no hay si hay cinco si hay uno se puede hacer el vallavor basado en lo que acabamos de decir mencionando cantándolo con las entonaciones del Sefer Toral ¿Ok? En las entonaciones del Sefer Toral Entonces hay quien se basa en eso Es como la costumbre de tocar el Shofar cuando se utiliza los tres atributos de misericordia En algún lugar sí en otros lugares no ¿Por qué? Porque dice que tocará esto y esto será un Sihrón un recuerdo delante de mí de mi pacto con ustedes de que no los voy a aniquilar que no los voy a destruir que no los voy a... sino que son mi pueblo amado Entonces todo eso es... Ahora, en verdad que la Sihrón es un minaj ¿Ok? Es una costumbre Es una costumbre Bueno, una costumbre que está arraigada y que tiene miles de años en el pueblo de Israel como dijimos Y estas costumbres no se pueden cambiar ni se pueden ni se pueden ni se pueden anular Hasbe Shalom Y es una costumbre querida, amada Y más cuando sabemos que todo, todo, todo la última base de esto porque es como dijimos unos días atrás es evocar lo que hizo Moshe Rabbeinu a partir de Rosh Hodesh Elul Moshe Rabbeinu subió por última vez al monte Sinaí para obtener el perdón definitivo del pecado del becerro de oro y 40 días después 10 de Tishrei o sea Ion Akhipurim bajó con las segundas tablas de la ley y el mensaje de que habíamos sido perdonados por nuestras regresiones Entonces lo que va a pasar y a veces no hablamos de eso pero es una realidad lo que va a pasar es un juicio Dios va a juzgar a cada uno de nosotros a cada uno de nuestros hijos a cada ser viviente en el universo y va a decretar como dice la Gemara el Meforash el Mased Berajot el Mased el Rosh Hashanah disculpen quien para vida y quien para lo otro quien para enriquecer quien para empobrecer quien para aumentar y quien lo aleno para disminuir quien para elevarse y quien para Bar Minam caer todo eso entonces nosotros sabemos que ese día el Rosh Hashanah de Yom Kippur el juzga a la humanidad no es una cosa metafórica porque hoy en día dicen no todo es metáfora todo es natural todo es alegoría muy bueno y donde sabemos eso así lo decimos en la Tefila de Rosh Hashanah así como el primer hombre Adam Marishon fue juzgado en este día el Akadosh Baruj Hu le dijo todos tus descendientes serán juzgados en este día no judíos toda la creación todo en cuanto existe judíos y no judíos los animales las plantas todos somos juzgados todos para vida entonces lo que hacemos el Akadosh Hashanah es prepararnos para enfrentar para encarar con argumentos esos juicios todos y cada uno de nosotros sin excepción alguna aún el más grande es Sadik necesitamos méritos delante de Dios necesitamos algo que abogue por eso decimos en la Tefilah busca delante de ti algún mérito que yo tenga por eso no solamente es hacer el Akadosh Hashanah y vamos a hablar de eso es aumentar el Akadosh Hashanah en el mes de Elul no solamente levantarse y madrugar que es extraordinariamente bueno sino que eso tiene que ir acompañado de acciones de aumentar la Tzedakah el que viene a pedir hay que darle algo pero hay que darle en la medida de tus posibilidades ¿verdad? revisar las Mesuzot revisar los Tefilim ir y arreglar las situaciones los pleitos los problemas los conflictos que hemos tenido en el año que eso es dificilísimo hay gente que tú le dices levántate las 3 de la mañana hacer serio se va a levantar pero dice mira pero tienes que ir a hablar con este y decir y arreglar la diferencia que tuvieron no pero eso ¿cómo? ¿verdad? entonces es importante eso que el Aselijot es una herramienta que va acompañada de lo que acabamos de mencionar Tefilah como dice la Tefilah la Teshuvah y la Tzedakah anulan el mal decreto eso es decir en el en una Tefilah que se dice en Rosh Hashanah y en Yom Kippur es espectacular ¿verdad? que es el inicio del Musab de Rosh Hashanah y de Yom Kippur para los Shosh Hashanah pero es eso y esa es una frase que viene de la Gemara en el Medarín la Tefilah Selijot la Tzedakah ¿verdad? aumentar las obras de misericordia todos podemos hacerlo dar un poquito más ayudar a que vienen a nuestros hermanos que están necesitados ahora que en Rosh Hashanah mira una persona ayer me escribió a las 12 de la noche y yo estaba despertado estaba con mi bebé y todo lo demás y me dijo ay no estoy pensando ¿qué hacer para Rosh Hashanah? ¿cómo puedo ayudar a gente? le dije yo no estoy un sadica yo quiero ya que usted me diga ayúdeme dígame ¿qué debo dar? ¿qué le dije yo? ¿te parece bien si ayudamos a que gente tenga Maxor y tenga de Rosh Hashanah y de Yom Kippur este año? ayudar a que cada uno tenga su Maxor que tú dejas una parte y la otra persona es increíble quiero hacerlo todo eso o sea la persona me dijo 1 de noche 12 de la noche está ensintonizada la persona la Tzedakah y por último la tefilada dijimos la Tzedakah y por último ¿qué? la Teshuvah ¿qué es Teshuvah? ¿retornar a dónde? el vencimiento de aquellas cosas al camino tú vas a hacer una definición que trajo el Rav el 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 Rav Kalinsky uno de sus libros maravillosos que dice Teshuvah es volver ¿pero volver a qué? volver sobre uno mismo sobre los pasos que uno ya dio dice no volver al creador sí pero sobre los pasos que ya tuviste y ver y analizar oh aquí me equivoqué acá hice mal acá le grité a este acá insulté a este acá herí a esta otra persona es volver sobre tus pasos sobre tus acciones volver al creador sí seguro todos los días si tú estás aquí ahora en la tefilada con el tal y el tefilipo tú estás delante del creador pero volver sobre los pasos que nosotros ya dimos a decir sí yo me equivoqué e ir donde el que o la que la que la que tuvimos la situación el conflicto nos sacó un ángel seguro que no ¿verdad? y decir mira ahí está y por eso dice la laja y perdonen que me haya alargado que la persona que viene a pedir perdón no debemos endurecer nuestros corazones y decirle yo no te perdono tú eres esto no sino también porque así como actuamos mi da crees mi da Akadosh Baruj Hu actúa con nosotros muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención y que tengamos todos un año lleno de alegría de bendición de dulzura y de salud desde el principio hasta el final amén queñi razón amén queñi razón